Hablamos del concept art, de lo que era un poco personajes, vamos a hablar ahora de concept art, de lo que es diseño de mundo. Es bastante diferente, tiene bastante que ver también, el tema de colores, composición, seguiremos utilizando cosas de esas, pero lo mismo que hablábamos en los otros vídeos, siempre tendremos que estar ayudándonos de las otras fases, de nuestros otros compañeros, básicamente el guionista, el sonidista, el que ha texturizado, el que está investigando las referencias principales, todo eso ayuda al diseño de mundo. Pero nosotros, imaginaos que somos el que tenemos que diseñar ese mundo, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente el world building, este del que estamos hablando, vaya inglés, el world building, tenemos que tener en cuenta el tema de eso, de tendremos que adaptarnos a un guion y luego, por otra parte, tendremos que darle profundidad a nuestro guion, porque si no, al fin y al cabo, pues, como con cualquier película o cualquier videojuego de estos que hemos visto y no nos han llegado a llamar tanto, al final la narrativa fallaba, no se veía como tanta unión entre todos los elementos del juego, se terminaban saliendo, había cosas que te sacaban un poco de lo que era el videojuego y te volvían al mundo real porque estaban mal hechas o directamente no pegaban en ese espacio, pues al final todas estas cosas son las que el buen diseñador del mundo es el que hace que no seas capaz de salir del mundo, estés totalmente integrado en el mundo y no veas nada que digas, uff, esto es raro porque está aquí y te saque de la experiencia. Así que, vamos a ver. Cuando hablamos de storytelling o de géneros y subgéneros, básicamente estamos hablando de eso, del qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos hacer, cuál es el objetivo de mi obra, qué es lo que quiero que la gente piense cuando vea mis imágenes o mis vídeos, lo que estoy creando yo básicamente. Pues al fin y al cabo ese storytelling es lo que hablábamos también en el concept de intentar mostrar en una sola imagen, por así decirlo, o en un vídeo en el caso de que sea un videojuego, pero intentar mostrar la mayor información posible de cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, cómo se mueve la gente, qué es lo que hace la gente en ese mundo, el tema de la iluminación, por qué es así, intentar pues eso, pensar el por qué ha llegado a ese punto, qué es lo que ha podido pasar, también pensar eso, que el storytelling nos está contando el presente, el pasado y el futuro de ese mundo. Cuando estamos viendo el cómo va a ser, nos hacemos una idea, qué es lo que ha sido o más o menos por dónde ha ido, básicamente todo este storytelling, este world building nos tiene que contar muchísimo de eso. Y luego hablando eso de los géneros y los subgéneros, básicamente hay muchísimos géneros que podrían ser el de fantasía, ciencia ficción, los que estamos viendo aquí, pues eso ya son subgéneros, como el de cyberpunk o las distopías, pero todos estos géneros y subgéneros también ayudan a consolidar, por así decirlo, estos son géneros y subgéneros que funcionan, por así decirlo, que se han probado muchas veces al fin y al cabo, pero esos son géneros de eso, de un mundo futurista en el que la pobreza es masificada, o las distopías, como podría ser 1984, que si no lo habéis visto la recomiendo muchísimo, que es el concepto del gran hermano, el estamos siempre vigilados, hagamos lo que hagamos, toda acción está vigilada por un ser superior, que podría ser un dios o cualquier cosa, pero eso, en 1984 os recomiendo también verla muchísimo, pero al fin y al cabo nos está contando muchísimo del mundo del Oye, se ha convertido en una dictadura o están pasando un montón de cosas, y eso nos da un poco del contexto que ha podido ver anterior, el que lo veamos todo rojo, por ejemplo en esto de las distopías, te da como una sensación de entreguerra, separación, pues al final es como una lucha, yo que sé, ves muchísimas cosas, todo esto me lo estoy imaginando de una sola imagen, no me quiero imaginar de la película o de un videojuego que estemos sacando, imaginaos si tuviésemos ya una animación, ya estaríamos avasajando de información a la persona que lo estuviese viendo. Luego por otra parte ya viene lo que es el tema del color, ya hemos hablado también bastante del color y seguiremos hablando muchísimo más, pero lo que es la gama cromática, ¿qué sensaciones os están transmitiendo estas imágenes que estamos viendo aquí? Pues al fin y al cabo es un mundo muy frío, muy alienígena, vemos como mucho cristal, vemos poderes, al fin y al cabo es fantástico también, pero todo eso solo con la gama de color, ya además diseño de mundo, ya tendremos un montón de cosas que pues eso, ahí estamos viendo, pero básicamente eso, cómo se apoyan los colores también y cómo unen los colores nuestra obra, vemos todas estas imágenes y podríamos decir que pertenecen al mismo mundo, lo que estábamos hablando antes de lo que era consolidar, hacer que todo parezca coherente y relevante en ese mundo, que no de repente haya algo que no pegue nada. Pero básicamente eso, el mundo de los colores nos ayuda también muchísimo a decir, solamente con un color ya transmitimos sensaciones, el azul, la alegría, a lo mejor el verde es asco, pues cada uno también tiene una interpretación y según la sociedad también tenemos diferentes interpretaciones, según la cultura, pero que sepamos que los colores ayudan muchísimo, ya que somos humanos y funcionamos por sentimientos, los colores es una entrada muy rápida hacia nuestros sentimientos sin tener que ver nada más, solamente con un color ya nos estamos entrando en un mood, como en un filtro de sentimientos que es exactamente lo que quiere el que ha diseñado el mundo o el que ha diseñado el personaje, estamos hablando de mundos en este caso. Así que tengamos en cuenta todas estas cosas que hemos estado hablando, de lo que son colores, diseño, concepts, un poco lo que es eso, el storytelling, todas esas cosas, géneros y subgéneros, tengámoslo todo en cuenta a la hora de diseñar nuestros mundos, porque nos va a ayudar a que nuestros mundos sobre todo sean creíbles, sean duraderos, porque esa es otra cosa que necesitamos, que nuestra historia, por así decirlo, se mantenga viva, lo que hablábamos de una imagen nos cuenta, el presente, el pasado y el futuro de ese mundo, pues hagamos algo suficientemente bueno, suficiente bien hecho, que tenga unos pilares sólidos sobre los que mantenerse, para que nuestra historia pueda seguir evolucionando y pueda seguir creciendo en base a esas bases sólidas, sin que ya tengamos que estar, uff, es que esto se me escapó y no sé qué, un poco yo creo que me estoy explicando. Así que espero que os haya quedado claro, espero que hayáis aprendido algo de lo que es el tema del diseño de mundos, sobre todo, que es un poco lo general a lo que estábamos hablando, y pues lo dicho, espero que os haya servido, nos vemos en la próxima y chao, chao.